Muy buenas queridos oyentes, hoy os traigo un nuevo juego al canal y otra nueva serie que es el Shadow of Mordor y bueno por lo que he visto hasta ahora está muy bien y vamos a comenzar te vas a comer por lo que ha hecho Si ya asusté como manada, sacar la influenciación. vamos a caer todo El otro es una manera de desayunar. También tiene marxerita. El otro es un hombre. Un hombre. Un hombre. Así podríamos hacer un hombre de las personas. Y intentar no matarlos. Y sacar un hombre. Dicen que nos ha matado. Y este nos va a llevar hacia otro hombre. ¡Pues nada! Pues nada. Ah, claro. Quiero dejar para desayunar a los capitanes y tal. Vamos. Tenemos que ir a por este. Me parece bien, me parece bien. ¿Veis a la localización? Eso es donde tenemos que ir. Si podemos confiar en el orc. Confiar no tiene nada que ver con eso. Sus pensamientos no pueden mentir. No, no. No. Qué chulada. Se ve super bien. Super bien. De codismo, una buena historia. Vale. Que hay peleas entre ellos. Me voy a decir. Ah, vale. Vale, si hablo de whip on the ground Mala pena Nada Nada. Va a estar un nada. No hay nada. Va a estar aquí. Este es lo que será. El futuro y el pasado están relacionados a la oscuridad. No entiendo por qué estoy aquí. Y no puedo recordar. Vamos a encontrar a la salvadora. La mente puede dar respuesta. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Uf que de algo. Esto es para aumentar la vida Ah, vale, un tutorial Eh, si, reducir 하는 attemptre Ehehehe Surround them What? Te hat paddle? I thought we´d driven the last of the Tark scum out of Udom Destroy the Tark! ¡Vamos! ¡Smash! ¡A worthy foe! ¡Bullets to this! ¡I will have more revenge next time! ¡Up to me, is it! ¡Fascar! ¡Bullets to this! ¡Bullets to this! ¡Bullets to this! ¡Subs! ¡Come on! ¡Someone's complaining! ¡Yout! ¡No! ¡Ajoo! 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 ¡Hm! ¡Ajoo! ¡Oh! ¡Ajoo! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, 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 con que queréis jugar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, thanks! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Está bien! ¿Será que lo puede? ¿Vale más habilidades, no? ¿Vale más habilidades, no? ¿Vale más habilidades? ¡Vale más habilidades! ¡Vale más habilidades! ¡Bet a slave, Guacarador! ¡A la slaver got back! ¡Comón! ¡No! ¡Me de la mente, no! ¡Es la slaver problem! ¡Un like la sona de eso! No, 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 no. Puedo hacer esto. Me llamo la guerra. Que te vayas! ¡Vamos! ¿Cómo lo hablo de la guerra? ¡Vamos! ¡Vamos, te leo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! We didn't wash as many pinkskis on a chum as we would to, Luke. Licy clumps the entire life. No, 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 no. Yeah, that's it. What's all this about us, demon? We're afraid of the dark. First of all I've heard about it. And what about you, hear them rumors? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no está ahí y bueno, a los marquillos ¡Oh, Dean! No, 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 no. 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 You would make a strong slave. No, 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 no. I'll kill you, you coward! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Converto Vale, pues esto ya está Vale, pues ya está Un, varios, ya me he cargado varios Gracias, Miguel Marcos Como para mí, Hugo como el Siron. Ha! Es más como que salió de él. ¿Sabes este hombre? Claro. Estás mirando a él. ¿Dónde están los servidores del Dark Lord? ¿Sabes lo mismo? Tal vez... No hay tiempo para mantener los secretos. Me he quedado aquí por semanas. ¡Vale! ¡Vamos a la campana de la extranjera! ¡Nos vamos a preguntar a mis escuelas! Voy a estar ahí. ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Column? Cuenta una precaución, Column. Vale, pues esto ya está. A ver, tipo... ¡Vamos! 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 Es un sólido. ¡Vamos! No! no ufff vamos a ir a buscar no tengo que estar allá vale pues pues vamos a ir ahí bueno pues quería echarles para el siguiente capítulo matamos a ese malo así que ah que hice la niña bueno pues voy a decir que la dejo el servicio ya va a ir a ir a ir a ir